El señor está hablando, dijo, ¿qué pasaría si, porque me estaban enviando imágenes del vigilante, ¿qué pasaría si en ese momento sintieran algo desconocido? El señor explicó, dijo, temor, angustia, miedo, pánico, por algo desconocido que nunca han experimentado. Y que se preguntarían, ¿qué sucede? Porque, en verdad, esta gente, sus líderes dicen que no tienen temor a nada. Conocen todo lo que es la vida, de principio a fin, desde que empezó la creación hasta la fecha. No tienen miedo y no conocen eso. Pero, ¿qué pasaría si empiezan a sentir esos temores antes de que venga el momento? Y, así dijo el señor, en este momento, porque me envían imágenes del vigilante. Pero, el señor le ha demostrado que el vigilante es como, que si pongamos que fuera el diablo y Satanás. Y que sintiera estos pánicos, estas sensaciones diferentes, que nunca ha percibido. ¿Qué podría hacer si él desconoce eso? ¿Qué podría suceder? Ahora, pues, un vigilante, una simple alma que busca vida, porque eso es lo que están buscando. Están buscando vida. No es más que eso, no buscan dinero, no buscan nada de eso. Es secundario. Vendría a ser un segundo plano, una segunda opción. La primera opción es la vida. Por eso es que me están buscando. Que ya se han convencido mucho tiempo, ¿no? En esto. Bueno, ese es el mensaje que yo escuché del señor. Y muchas cosas más dijo referentes al momento. Las piernas, yo al temblar, algo desconocido. ¿Cómo explico esto con ese trozo del libro de Enoch? Que explica que el señor dio a Enoch poderes semejante a uno de sus ángeles. Y que, bueno, él sintió eso. Él sintió eso. Y que ningún hombre, ningún ser puede poner, hacer frente a él, por lo que el señor ha dado. Bueno, pues, ¿no? O sea, lo que el señor ha expuesto ahora, yo lo confirmo, porque ya he visto que sucedió una vez, pero no era el momento y por eso se eliminó dos almas. Se fueron. Nunca más regresaron. Y en ese lapso de tiempo, de una semana, sucedió eso. Ahora que me vengan imágenes de un vigilante que busca un alma, que recupera su vitalidad, porque eso es lo que es el segundo Adán, como se dice, ¿no? Primero Adán fue alma viviente. Segundo Adán, espíritu vivificante. Entiéndanle bien el mensaje, porque yo escucho bien y entiendo bien las cosas. Yo les comunico, ¿no?